Aún recluido en una celda de aislamiento, Joaquín El Chapo Guzmán sigue haciendo de las suyas en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Dejó sus rencillas a un lado y logró comunicarse con otro poderoso narcotraficante, Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien también se encuentra prisionero en el penal de máxima seguridad, para así juntos organizar una huelga de hambre con casi mil reos por presuntas violaciones a sus derechos humanos. La Barbie fue socio del Chapo en la llamada Federación y después se convirtió en su enemigo como lugarteniente de los Beltrán Leiva, pero en esta ocasión unieron fuerzas. La huelga de hambre que al parecer ya lleva una semana es por supuestas quejas de los reos porque no les dan atención médica apropiada ni medicamentos. En una ocasión 20 internos se intoxicaron con pollo echado a perder, además de que según ellos no se lavan con regularidad sus uniformes, no se les proporciona ropa interior y no se respete el tiempo de las visitas familiares ni las llamadas telefónicas a las cuales tienen derecho. Según la revista Proceso, este tipo de huelgas son una estrategia para desestabilizar al penal y mostrar el control y poder de los líderes criminales, en este caso el del Chapo y la Barbie.